Hola Pancho, ya te extrañábamos a quien pensando en grande, creo que te fuiste de vacaciones, ¿cómo que no sabes? ¿Pero te fuiste a la playa? ¿Cómo que no sabes, Pancho? ¿Te la pasaste bien? Pancho, ¿cómo que no sabes? La gente va a pensar que de veras no sabes nada. ¿Qué te parece si mejor le preguntamos a nuestra amiguita Constanza y a nuestro amigo André qué hicieron, qué saben y cómo las pasaron? ¿Cómo que no saben? Ustedes sí saben que se pueden quedar aquí en Pensando en Grande un ratito con nosotros para ver qué nos dicen nuestros amiguitos. Ay Pancho, de veras hombre. Me están diciendo y Constanza, Constanza y André, ¿sí dije bien los nombres? André, Constanza, Constanza, André. Van a pasar a tercero. Sí. ¿Son mejores amigos? Sí. ¿Qué es eso de ser mejor amigo? Ay no sé, ¿qué es ser mejor amigo? ¿Qué hacen los mejores amigos? Juegan. ¿Juegan? ¿Platican? Sí. ¿De qué platican los mejores amigos? No sé. Ay, ¿cómo que? A ver, Constanza, ¿qué platicas con André? No me quieren decir, ¿verdad? Ah, tienen secretos los dos, ¿verdad? Sí, sí, ya está. Mis, tienen secretos, o sea, ¿cómo? Constanza participó en el show de talentos. A ver, ¿me puedes explicar cómo es el show de talentos? Sí. A ver, ¿cómo es el show de talentos? Díganme. No, no sé, yo nunca he... ¿Nunca has participado? No. Pero sí lo has visto. No, tampoco. Constanza, dinos por favor a André y a mí que de qué se trata ese show de talentos. Ni yo sé. ¿Cómo participaste? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Cómo es participar? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Qué cantaste? Yo bailé. Ah, ah, ¿bailaste? ¿Qué bailaste? ¿Esa? No, no, esa es una buenísima. No, hombre. ¿Cuál bailaste? Dale. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Esa que bailó la de ja, 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 ja. ¿Eh? No sé. Pues mamá, hombre. Ya me dejó con la curiosidad, André. ¿Le puedes preguntar tú? Pregúntale. A ver si a ti sí te dice. No sé, hermano. ¿Dice cuál canción baila? Uno nos ha querido decir, ¿cómo le decimos a tu mejor amiga que nos hable? Háblanos, por favor. Pronto háblanos. Bueno, John, ok. A media hora nos esperamos. O sea, media hora. Seguimos con la media hora, hermano. ¿Cómo, verdad? El tiempo es oro aquí. ¿Sí o no? ¿Cómo? O sea, ¿qué tiempo? Corre, mija, aquí. Es como si fuera un taxímetro o parquímetro. Corre, corre rápido. A ver, oigan, le estaba yo diciendo hace rato que me hicieron unas preguntas que yo no tengo idea de qué se tratan. ¿Me pueden ayudar? Sí. Sí. ¿Ustedes saben qué es ecología? No. Yo no. ¿No? ¿No? ¡Chin! Ni modo. Esa voy a reprobar en el examen. ¿Me pueden decir qué es un zoológico? Yo sí. ¿Qué es un zoológico? Porque es que esa no me la sé. ¿Qué es un zoológico? En donde hay animales. ¿Sí? ¿Y qué hacen ahí los animales? ¿Ahí nada más viven? Sí. ¿Y comen? Sí. ¿Y los van a visitar? No. Yo sí. Ah. Yo una vez. ¿Una vez? ¿Dónde fuiste al zoológico? Con mis papás y con mis abos. ¿Con tus abos? Ok. O sea, los abuelitos. ¿Así le dices a tus abuelitos? Ok. Es que acuérdate que nos ven en otros lados y no saben lo que es los abos. Los abos o los abuelitos. ¿Fuiste con ellos? ¿Tú has ido al zoológico? ¿Sí? Sí. Ah, eso sí supiste. Ándale. Eso sí supiste. ¿Con quién fuiste? ¿También con los abos de André? No. ¿No? Con mis papás. Ah, con tus papás. ¿Y qué? Y ya. ¿Y ya? No fuiste con abos ni nada, ni con tíos ni con nada. ¿Qué te pareció el zoológico? ¿Sí? ¿Qué había? ¿Ustedes cuidan a los animales? Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo los cuidas? Tengo un gato. Ah, tienes un gato. ¿Cómo se llama el gato? Gala. Ay, oye. ¿Y cómo es grande? ¿Chiquito? Chiquito. ¿Chiquito? ¿Rasguña, no rasguña? Sí, rasguña. ¿Y fuerte o no fuerte? Sí, fuerte. ¿Te gustan los gatos? ¿Sí? ¿Tienes un gato? Que te lo preste André. ¿Y le das de comer? Sí. Mi mamá. Ah, tu mamá. ¿Tú no? No. ¿Por qué? Porque no. No es mi gato. Ah, no. No es mi gato. Yo no le doy de comer a mi gato. O sea, eso. Muy bien. Bien por ti. Cada quien que cuide su gato, ¿verdad? Eso sí. ¿Tú tienes gato, perro, pajarito, no? ¿Nada? Yo tenía un perro, pero lo vendimos. ¿Por qué? ¿Tú tampoco le dabas de comer? Sí, sí, le dabas de comer. ¿Ese sí era tu perro? Sí. Ah, ese sí era el perro. ¿Y dónde está? ¿Con quién lo vendieron? No sé. ¡Hombre! No, lo regresamos. Ah, lo regresaron. Ok. ¿Y si tuvieras otro perro, le darías de comer? Sí. ¿Sí? Es bueno darles de comer, ¿no? Sí. ¿Cómo qué le das de comer al perro? ¿Concretas? ¿Qué? ¿Concretas? ¿Concretas? Ok, concretas. ¿Grandes o chiquitas las concretas? Sí, chiquitas. ¿Tú sabes que me das de las concretas? ¿Conocen las concretas? ¿Sí? Constanza, ¿conoces las concretas o no? ¿No? A mí me dijo que se llamaban concretas. O sea, ¿me están cotorreando o qué? Aquí la única que no sabe soy yo. ¿No le dan algo así como... ¿No le dan sopa de verduras al perro? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son saludables las sopas de verduras? ¿Tú no comes sopa de verduras? No, yo sí. Ah, tú sí. A ver, ¿tú qué comes, Constanza? Elotes. ¿Elotes? Yo sí como elotes. ¿Y qué tal están los elotes? ¿Con qué te los comes? ¿Mayonesa, crema y queso? ¿O así solitos? Mayonesa, crema y queso. ¿Y concretas? ¿No le pones coquetas? Ah, yo pensé que sí. Pues dije, bueno, sansaber elote con concretas. Bueno, ¿qué quieres que sepa? Yo no sé. Yo no sé cocinar. ¿Tú sabes cocinar? No. Ah, ¿tú sabes cocinar? No. ¿Y cuándo vamos a aprender? No sé. No. ¿A quién le voy a volver a preguntar? No sé. Oye, ¿y sus mamás cocinan rico? Sí. ¿Qué cocinan sus mamás? No sé. ¿Dónde están mamá y papá ahorita? De afuera. ¿Eh? Mi mamá y mi hermano se fueron. ¿A dónde? Para hacer unas cosas. ¿Hacer unas compras y unas cosas y unas cosas para la casa? Uh-huh. Ah, qué bueno. ¿Y mamá y papá dónde andan? Allá afuera. Pero te están esperando, oye. Yo te estoy esperando. Porque tienen a mi amiga. ¿Y qué van a hacer hoy con Paulina? ¿La vas a invitar a comer? No. Ah, ¿cómo que no la vas a invitar a comer? Bueno, ni un elote. ¿Tú sí le invitarías a Paulina un elote? No, porque no es mi amiga. Ah, lo siento, Paulina. Te quedaste sin comer. Tu amiga y tu no amigo no te van a dar un elote. ¿Dónde van a ir? ¿Tú tienes amigos, otros amigos? Sí. ¿Cómo se llama? Sergio. Sergio. ¿Dónde está Sergio? Pues, está en su casa. Ah, ¿no vino hoy? ¿No te acompañó? No. Ay, Sergio. O sea, ¿y qué hace Sergio en su casa? ¿Te habrá dormido tú? No. No sé. ¿Y comiendo? No sé. ¿Nadando? No sé. ¿Dándole coquetas al perro? ¿No? No tiene ni mascota. Yo pensé, dije, bueno, seguramente le está dando coquetas, unas cosas así. Bueno, es que yo no sé. Yo no sé. Yo nada más acabo de llegar. Y también fui hasta la casa de Checo. ¿A la casa de Checo? Fui. ¿Fuiste? ¿Cuándo? Cuando fue su fiesta. ¿Hizo fiesta? Sí. ¿Y por qué no me invitó a la fiesta? ¿Qué nos invitas a todos a la fiesta? No, sí. ¿Sí? ¿Tú cuando haces fiesta invitas a todos? Sí. ¿Y por qué no nos invitó ahora el Sergio? Checo. Checo, Sergio. ¿Por qué no nos invitó? ¿Qué hubo en la fiesta? ¿En la fiesta de Sergio? Sí, en la fiesta de Sergio. Tus juguetes. ¿Hubo juguetes? Sí. ¿De cuáles? Uy, ¿cuáles fueron? Dímelos ahora. Una resbaladilla. Resbaladilla. ¿Has visto la resbaladilla de Sergio? Pero yo no soy su amiga. Pero si lo conoces. Pero si lo conoces, ándale. ¿Y por qué no fue a la fiesta? Porque no sé. Ah, bueno. Y había resbaladilla. ¿Te has subido a las resbaladillas? ¿Sí? ¿Qué tal eres en la resbaladilla? Bien. ¿Rápido? ¿Te avientas? Sí. ¿Sí? ¿No te da miedo? ¿No? Ah, ya ves. De una resbaladilla. De una resbaladilla de trampolín. Ah, ah. Que le pones jabón. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Me estás haciendo pocas bolas. O es resbaladilla o es trampolín. Yo conozco las dos cosas. ¿Qué? ¿Hay las dos? ¿Tras de a dos? Sí. ¿Trampolín y resbaladilla? Sí. Es cierto eso. ¿Hay trampolín? ¿Eso? Yo no las conozco. ¿Tú te has subido a esa del trampolín y resbaladilla? ¿Y no se han caído? ¿No te caes del trampolín? A ver, ¿el trampolín no nada más es en las albercas? No. ¿No? Yo sabía que sí. ¿Cómo? ¿Del trampolín? O sea, que se infla. Ah, ya sé. Ah, ya sé cuál me estás diciendo. ¿Y no les da miedo? No. ¿Es divertido? Sí. ¿Y en casa de Sergio es más divertido? No tiene. ¿Dónde estaba el trampolín? En la casa de Luis Augusto. Ah, la casa. Mira, ¿me traes de casa de Sergio a casa de los abusos? O sea, ubícame. Cómprame un Google Map. Porque ya me perdí. Tú en casa tienes trampolín, brincolín, resbaladilla. ¿Qué juegos tienes? Nada. ¿No tienes nada? ¿No tienes...? ¿Cómo se llaman los que me encantan los casimeritos? ¿Tienes casimeritos? Uno. ¿Cómo se llama casimerito? No sé. Ah. No. No, no le ponen nombre. No, seguramente. Pues es que ese ya trae nombre. ¿Tú conoces los casimeritos? No. ¿No? Preséntale a tu casimerito. Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo le ponemos el nombre a tu casimerito? No sé. Por ejemplo, ¿qué superhéroe te gusta, mi estimado? Flash. ¿Flash? Ay, ese es muy bueno. ¿Es el que corre rápido? Sí. ¿Cómo cuánto corre? ¿Cómo qué tan rápido? Sé que corre rápido, pero no sé cuánto corre. No me digas. ¿Pero sí corre rapidísimo? Sí. ¿Tú serías Flash cuando seas grande? No. ¿Qué superhéroe serías? No sé. ¿Pero sí serías un superhéroe? No. ¿No? ¿Por qué? No. Porque no. ¿No? No quiero. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Fútbol. Ah, ok. Fútbol. ¡Claro! ¿Como quién? No sé. ¿Messi? ¿O qué? ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol? ¿Los Gallos? No. Este. Barcelona. Ah, el Barça. ¿Quién está en el Barça? No, no es Messi. Es el otro. Suárez. 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 ¿Suárez qué posición juega? ¿Delantero? ¿Fortero? No. ¿Defensa? No. Díganme otro. Medio. 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 O sea, ¿nambás es medio Suárez? Sí. ¿O qué? Sí. Sí, es medio. ¿Y qué hacen los medios? ¿Meten gol? ¿Defienden? ¿Están en medio? ¿No? Defienden. ¿Tú qué posición juegas? Meten gol. ¿Tú? ¿En qué posición juegas del fútbol? Adelante. Adelante. Delantero, ¿no? Delantero. Delantero. ¿Quién te enseñó fútbol y quién te enseñó taekwondo? Yo me enseñé solito taekwondo y mi tío me enseñó fútbol. Solito te enseñaste taekwondo y qué cinta. Les cambian las cintas, el color de las cintas, ¿verdad? ¿En qué cinta vamos ahorita? A mí solo me tocó la blanca. La blanca. Es bueno. Es bueno para empezar, ¿no? Sí. Este es el principio. Es el principio. Pancho, ¿vamos a pausa? Ay, ¿cómo que no sabes? Vamos a una pausa y regresamos rapidísimo aquí a Pensando en Grande. Ya ven qué rápido regresamos. Así que, Pancho, vamos a seguir con André y Constanza a ver qué nos cuentan. ¿Ningún deporte, mi querida Constanza? Vale. ¿Valet? Ah, ok. Ya entramos en que el ballet. ¿Hace cuánto que practicas ballet? Hace un año. Hace un año. Dije, me va a contestar no sé. Me va a contestar no ching. Me la perdí. Bueno, eso no sé. En estancia, ¿aquí en la escuela o dónde es el ballet? En otro lado. En otro lado. ¿Cómo te ha gustado el ballet? Porque acá estoy entendiendo que acá le enseñó, el tío te enseñó fútbol y él solito aprendió taekwondo. ¿A ti quién te enseñó el ballet? Nadie. ¿Solita? Pues es que allá había una maestra. Ah, la maestra. ¿Y desde siempre te gustó el ballet desde que eras chiquita? ¿Porque ya eres grande? ¿Igual que André? A mí no me gusta el ballet. ¿No te gusta el ballet? Entonces tenemos problemas. ¿Por qué desde hace un año practicas ballet? ¿Y por qué no te cambias? ¿Por qué no te cambias? ¿Al taekwondo? ¿O al fútbol? ¿Las mujeres pueden practicar fútbol y taekwondo? Sí. Ay, ya ves. Tan fácil. ¿Qué es eso? Pero a mí no me gusta. ¿Qué te gusta? Nada. ¿Te gustan las películas? ¿El cine? No tanto. ¿No? No es mucho. ¿Pero has visto alguna? Sí. ¿Tú has visto alguna película? ¿A qué no sabes quién es tu mejor amiga? Ah, esa sí supiste. ¿Y quién es Adriana? La que está en la escuela. Ah, ¿y qué hace Adriana? ¿Dónde está Adriana? Porque ya supimos dónde está Checo, en su casa, ¿verdad? Checo, tu mejor amigo, también está en su casa. ¿Y Adriana dónde anda? No sé. Es que ella sale a pasear. ¿Ella sale a pasear? ¿A dónde sale a pasear? No. No sabe. Mira, allá se ve que sí sabes quién es Adriana. Pero pues aquí no me dices exactamente verdad. Vamos a ver. ¿A qué no sabe? A ver. ¿Qué es un ornitorrinco? No sabe. Ah, ándale. No existe. Ah, no, sí existe. Ah, ¿verdad que sí existe? Ah, nosotros sí sabemos, ¿verdad? ¿Qué es un ornitorrinco? No sé. Ah, ya, porque no sabe. Es que era cuestión de que yo los agarro de bajada. A ver. ¿Qué es el mole poblano? No sé. ¿No sabes tú? No. Ah, ahí está. A ver. ¿Qué es? Ayúdenme. ¿Qué es el estrogono? No sé. Ah, no saben. Ah, no, ahora sí estamos bien. Este es el programa donde no sabemos. ¿Qué saben? ¿Alguna cosa así como bonita que sepan? Saben inglés. Ay, no, no es cierto, ni saben. Sí. ¿Ah, sí saben? Ay, no es cierto. ¿A qué no saben? ¿Eh? Yo creo que... ¿A poco sí sabes inglés? Sí. ¿Qué sabes decir? ¿Sabes decir no sé en inglés? No. No. Ah, mirá. ¿Qué sabes decir en inglés? My darling. ¿No sabes decir my darling? Pues di my darling. Manzana. ¿Cómo se dice? Manzana. Ah, ma... ¿No se dice manzanaion? No. Ay, lo siento, yo no sé inglés. Yo sí no sé. ¿Cómo se dice otra? Dime otra. Yo pensé que se decía manzanaion. ¿Sabes inglés? No sé. ¿Qué otra sabes decir? Él ya dijo manzana. ¿Y cómo se dice manzana? Apple. Apple, ok. No se dice manzanaion, ¿eh? Se dice... ¿Cómo? ¿Tú cómo... ¿Cuál te sabes? Otra. Mira, ahora yo te subo la ceja. Dime, a ver. ¿Qué tal mi subida de ceja? A ver, ¿cómo se dice naranja? ¿En inglés? No sabe. Ándale. Sí. Muy bien. Orange. Ah, orange. ¿No se dice oranciation? No. No, ah, ok. Dije, pues yo no sé. Ahí sí, yo no sé. Ah, ¿pocos saben chino? No, no sé. ¿Cómo se dice gracias? Gracias. ¿Los estás poniendo? Mis, estás peligran. Chao. Chie, chie. ¿Cómo? ¿Cómo era el chino? Chie, chie. Chie. ¿Cómo se dice gracias? Chie, chie. ¿Cómo? Chie, chie. Eso. Pero yo nada más le hago así. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Eso se los enseñó Misandí? Ajá. Ándale. Misandí, lo estás poniendo en un problema, ¿no ves cómo estamos haciendo problemas? ¿Qué otro idioma hablan? Aparte del inglés, del chino. Español. Español. Ah. ¿Y qué tal saben el español bien? Yo sí. ¿Ya se saben los verbos? El sujeto. ¿Saben qué es el sujeto? No. ¿Saben qué es el predicado? No. ¿Saben qué es una oración? Sí. ¿Ah, qué es una oración? Cuando rezas. Ándale. Esa está buena. Muy bien. Bien por ti. Eso. Muy bien. Entonces, eso es el español. Sí. ¿Matemáticas? ¿Cómo van en matemáticas? Bien. ¿Bien? ¿Sumar? Sí. ¿Restar? Bien. Bien. ¿Multiplicaciones? Yo no sé. ¿Divisiones? No sé. ¿Quebrados? No sé. ¿Física? ¿Cómo van en física? Física. ¿Qué? No sé. ¿Cómo? ¿Tú sabes de física? ¿Física cuántica? ¿No? ¿Astronólogos? Yo sí, yo sí. Sí. Física cuántica, sí. Ah, sí. Ah, es que bueno. Física no, pero física cuántica, sí, claro. ¿De qué se trata la física cuántica? Dinos, dinos. De nadar. De nadar, claro. O sea, perdón, tú sí sabes muy bien, punto para ti. ¿Y en la física cuántica, cuando nadas, qué pasa? ¿Cómo le haces? ¿Cómo nadas? ¿Cómo es eso? ¿Te ahogas? No. ¿Usas flotis? No. ¿No? ¿A poco yo no usas? Ah, no, pues es que eres grande. ¿Ya los niños ya grandes ya no usan flotis, o sí? Yo no. Es que la física cuántica te ha ayudado a no ser flotis, ¿verdad? Desde muchos años yo no uso flotis. ¿Desde muchos años? ¿Cuántos años? Desde una semana. ¿Desde una semana son muchos años? Claro, no usas flotis. ¿Tú usas flotis? ¿Sabes nadar? Yo sí sé nadar. ¿Sabes nadar? ¿Ya no usas flotis? Es que ya son grandes. ¿Desde hace muchos años igual? No. ¿Han nadado en la alberca? Yo sí. ¿En el mar? No. Yo no, pero en la alberca sí. ¿En la alberca sí? ¿Conocen el mar? Sí. ¿Sí? ¿Qué hay en el mar? Tiburones. Ay. Ay, espérate, me estás espantando, espérame. Es despacito. Sí. ¿Sí? ¿Tiburón porque yo corro ahorita? Son de esos... ¿Qué? ¿Megalodón o cómo se llama esos? ¿Cómo se llama un tiburón, sote? ¿Grandes? ¿Megalodón. ¿Ese? ¿Y conocen ustedes de los tiburones? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va el tiburón? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Se porta bien el tiburón? Sí. ¿Nada? ¿Así? Sí. ¿Sí? ¿Con sus aleguetas y todo? No tiene aletas. ¿No tiene aletas el tiburón? ¿Pero es peligroso el tiburón? Sí. ¿Por qué es peligroso el tiburón? Porque morde. Ay, tiburón. O sea, ¿qué anda tiburón? ¿Por qué muerde? ¿Qué ganas de morder? ¿Por qué morder? ¿Por qué morder? No sé. ¿Quién le enseñó a morder al tiburón? No sé. No. A ver. Otra. Ahí en el mar hay tiburones. ¿Qué más hay? Ballenas. ¿Vallena o va vacía? Ballena. Entonces, si ballena yo ya no la conocí. ¿Cómo son las ballenas? ¿Se llaman? ¿Son ballenas o son orcas? Ballenas. Ballenas. ¿Tú conoces a las ballenas o a las orcas? A las orcas. ¿Cuál es la diferencia entre ballena y orca? Tú dices que ballena, tú dices que orca. ¿Cómo son las orcas? Son negras. Negras, ajá. ¿Y? Saltan así del agua. ¿No? ¿Sí? ¿Y las ballenas? Son grandes y sacan el agua. ¿Y sacan el agua? O sea, caen así. Así. Por la cabeza. ¿Cómo? A ver, espera, a ver. O sea, ya no entendí. O sea, ahí sí yo ya no sé. Por la cabeza sacan el agua. ¿Y cómo es eso? ¿A poco? ¿Y a nosotros no nos sale agua de la cabeza o qué? No. Entonces, ¿por qué hay así? ¿Qué cosa? Ahora díganme algo. ¿En Querétaro hay ballenas? No. ¿En Querétaro hay mar? No. ¿Qué tal les parece Querétaro? Bien. ¿Sí? ¿Qué tiene de bonito Querétaro? Todo. ¿Todo? Sí. No me gusta mi casa. ¿Te gusta tu casa? ¡Ay, qué padre! ¿Y es grande o chica tu casa? Grande. Grande. ¿Cómo es? Cuéntanos. ¿Cuántas recámaras hay? Cuatro. ¿Cuatro? Ok. ¿Tu casa cómo es? ¿Grande, chiquita? ¿Te gusta tu casa? ¿Qué hay en tu casa? ¿Cuántas recámaras? Dos. Dos. ¿Jardín? Jardín uno. Uno. ¿Jardín? Tres. ¿Tres? ¡Ay! No, sí está grande. Vamos a tu casa. Me gusta tu casa. ¿Para estacionar los coches? ¿Cuántos caben? ¿Cuántos coches? Uno. ¿Uno? Ok. En el mío... En el mío caben con... ¿Cómo cuántos? Diez. ¿Diez? Oye, sí está bien. ¿Y de tu casa cuántos caben? Tres. ¿Tres? Ok, vamos bien. Está bien. ¿Sala? ¿Cómo es la sala? La sala yo tengo un brincolín en sala. ¿Tienes un qué? Brincolín en sala. No, pues entonces sí está grande la sala. O sea, si hay un brincolín, sí está grande la sala. Muy bien por ti. ¿Sillones? ¿Son cómodos? ¿Tienen que ser cómodos los sillones? Sí. Sí, porque si no cómodas, uno se sienta así padre. ¿Comedor ahí en su casa? Sí. ¿El comedor? ¿Sí? Sí. ¿Qué hace el comedor? ¿Qué se hace en un comedor? Comer. Claro. Sí, ¿verdad? ¿No se cena en el comedor? No. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Sí se cena o no se cena? Sí. Ah, sí se cena. No, a veces sí cena en la sala. Ah, es que también es cómodo cenar en la sala, ¿verdad? Ahí viendo la tele. ¿Viendo pensando en grande? ¿Han visto pensando en grande? No. Oh, ya ven. Oh, tristeza. Sí, se dice sí. Porque van ustedes a salir en el programa. Oigan, les tengo que preguntar nada más antes de irnos, ¿verdad? Allá con la misandí ustedes van al atrio, ¿verdad? ¿Y qué les platican misandí del atrio? ¿Qué hay en el atrio? Sillas. Sí, ya. ¿Qué más? Material. Material. Ajá. ¿Qué más? Mesas. Mesas. Ajá. Sí. Ah, y ya sé qué hacen ahí. ¿Qué? Lo que estábamos hablando hace rato. Oraciones. Sí. Ah, oraciones. ¿Qué oraciones hacen ahí? ¿Qué oraciones? ¿Son fáciles? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué más hacen aparte de las oraciones? Eh, jugar. ¿Jugar? Sí. ¿Y hablan de Dios? Sí. ¿Y qué saben de Dios? ¿Qué les dice misandí de Dios? ¿Dónde está Dios? En el cielo. En el cielo. ¿Y ahí nos cuida? Sí. Sí, y nos cuida para estar bien, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir un favor. Les vamos a pedir a la gente que allá, que nos vean en sus casas, que estén muy bien y que les mandamos un saludo desde Querétaro. ¿Les parece bien? Un saludo desde Querétaro. Pancho, ya se acabó el programa. ¿Cómo que no sabes? Te estoy diciendo que ya se acabó el programa y que la gente que sí sabe nos va a esperar la próxima semana aquí en Pensando en Grande. Ay, despídete, Pancho. Ay, Pancho. Muy bien. ¡Gracias!